El primer paso que es visión se trata de abrir la mente a escuchar también la llamada a la aventura, o sea, al reto de plantearnos hacer lo imposible, lo que nuestra mente cree imposible. O sea, sería abrirnos a lo que creemos que no es posible, tener una visión mucho más amplia. Por ejemplo, una persona que quiere cambiar de trabajo e irse a otro país, pues esto sería ampliar su visión y plantearse este nuevo reto. La segunda etapa es la inspiración, y la inspiración se trata de olvidarte del resultado, estar muy presente cada día y dar lo mejor de uno mismo, o sea, estar inspirado, es buscar la motivación, personas que te inspiren, tener muy claro el para qué quieres conseguir lo que quieres conseguir. En el ejemplo que estábamos de cambiar de trabajo, tener muy claro el para qué queremos cambiar de ese trabajo. Y continuamente recordar estos valores es como para tener la energía que necesitamos para perseverar. El tercer paso que es reinvención, aquí se trata de cruzar todos los miedos y bloqueos que tenemos ante un reto como el que estamos hablando. Y es aprender a gestionar estos miedos de tal manera que no te paralicen. Y aquí lo que se trata es identificar saboteadores, creencias limitantes y, como decía antes, a pesar de tener estos saboteadores, continuar con esta aventura de conseguir este reto. El último paso que es impacto en acción, y aquí ya es el último que hemos estado preparando todo el ser, y es el último paso de la acción. O sea, aquí se trata de actuar fluyendo sin forzar, olvidándonos también de cuándo vamos a conseguir lo que queremos, sino simplemente cuando sentimos la llamada a la acción, pues actuar de esta manera. Y sería también percibir el resultado de cada día de manera neutral, para que podamos perseverar hasta el final.